Pensé que el amor nunca sería para mí Las malas experiencias me hicieron desistir Me derrumbe completo y mis sueños perdí Sentí mucho temor, trataba de fingir Que no pasaba nada, que era muy feliz Me aterraba la idea, que me volvieran a herir Y así, de pronto entre la nada apareciste tú Satuyendo completo a mi corazón Y con su latido dictó No dudes, vamos a intentarlo Y es por ti que conocí el amor y me enseñaste a sentir Cambiaste mi mundo, volví a sonreír Borraste por completo todo lo oscuro que me hacía sufrir Y te daré mis besos, mis caricias, yo te entregaré Seremos uno solo, por ti lucharé Contra bien tu y marea Y todo aquel que no entienda Que el mundo es perfecto por ti Sentí mucho temor, trataba de fingir Que no pasaba nada, que era muy feliz Me aterraba la idea, que me volvieran a herir Y así, de pronto entre la nada apareciste tú Satuyendo completo a mi corazón Y con su latido dictó No dudes, vamos a intentarlo Y es por ti que conocí el amor y me enseñaste a sentir Cambiaste mi mundo, volví a sonreír Borraste por completo todo lo oscuro que me hacía sufrir Y te daré mis besos, mis caricias, yo te entregaré Seremos uno solo, por ti lucharé Contra viento y marea Y todo aquel que no entienda Que el mundo es perfecto por ti